¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Nuevo País 503 Estamos también en la plataforma de Facebook, nuestra fanpage se llama igual Nuevo País 503, soy Marden y les doy la bienvenida Y les agradezco que estén con nosotros, a los que ya están suscritos, a los que nos siguen a través de la plataforma de Facebook, en Youtube También les pedimos que se sigan suscribiendo y nos sigan apoyando En esta ocasión pues quiero hacer referencia de un video que he estado viendo en las redes sociales Precisamente en la fanpage de El Presidente de la equipo Kelly Es un video como lo podemos ver en este momento Y pues encontré en el sitio web de la Radio 102.9 Precisamente este tema o este video que hace referencia al tema que se ha publicado en el sitio web de la 102.9 Dice adultos mayores agradecen al Presidente Nayib Bukele por recibir vacuna contra el COVID-19 Se publicó un video con agradecimientos de muchas personas que han estado visitando O han visitado el Hospital El Salvador donde han recibido su vacuna Entonces se hizo un video pues con los agradecimientos de varias personas Si se hubiera hecho con todas las personas que han llegado pues hubiera sido un video larguísimo Pero en esta oportunidad yo quiero dar mi reacción a este material que ha estado y está circulando en este momento en las redes sociales Como un video de mucha reflexión Yo así lo veo Y ya pues a pesar de que fue puesto o colgado en mi fanpage de El Presidente Nayib Bukele Pues me imagino que de ahí verdad de haber sido retomado pues también se ha estado republicando Siempre en las plataformas de las redes sociales haciendo referencia a este mensaje Muy, muy, muy lleno de sentimiento de parte de las personas que ya han llegado a el Hospital El Salvador A ponerse su vacuna y lo que para ellos significa el hecho de estar recibiendo pues no solo la vacuna Sino que la atención que se les está brindando Vamos a ir escuchando un poquito acerca de este video Vamos a ponerle un poquito de audio Creo que hasta la fecha no hubiesen venido Lo que nunca habíamos tenido Y vamos a tratar de ir dando alguna opinión, verdad, alguna reacción Porque las mismas personas, la misma gente está tocando temas Que aquí antes eran prácticamente prohibidos poder mencionarlos La gente tenía miedo, como ya se escucha, verdad, que están diciendo acá Pero escuchemos Porque la verdad que era muy duro como nos atendían Yo era arenera, pero a pulso se ha ganado mi voto Tanto presidente ya ha estado, nunca han hecho nada Haciendo extensiva la bendición de mi madre y de mi hermana Por haber hecho cumplir el cuarto mandamiento Honrar a padre y madre Y me ven tomando fotos por todo Porque me dicen desde Estados Unidos Mandando fotos, mandando fotos Yo creo que de todos los que venimos aquí Tal vez el 1% no se toma la foto del recuerdo Nosotros hasta cuando veníamos en el bus nos tomamos Y que siga adelante con su trabajo que hasta hoy ha hecho Y que todo el país, todito el país lo apoyamos, señor presidente Nos ha estado ayudando Él sabe las necesidades de todos nosotros, de pobres Un buen gobierno ya existe en El Salvador Y que tenemos que no tener miedo Y dándole ánimo también a los demás, que no tengan miedo Estoy agradecido y todos los días doy gracias a Dios Porque nos puso un presidente muy excelente Bueno, vamos a ir ya haciendo algunos comentarios Acerca de lo que las personas están diciendo Y una de las cosas que a mí me llama mucho la atención Es eso que acaban de decir, ¿verdad? Mencionar el miedo Yo pienso que esa es una barrera que no se había logrado romper En nuestro país En estos 30 años Yo creo que este número se va a hacer tan Famoso, ¿verdad? Entre todos los salvadoreños Es un número que vamos a estar usando quizás de referencia Siempre Porque realmente han sido 30 años y quizás más En los que no hemos visto las cosas que se han estado viendo En estos tiempos Solamente el hecho de De haber pasado una pandemia Una situación tan difícil en nuestro país Una cosa que no se veía venir Y que no estaba preparado Creo que ningún país Ningún país ha estado preparado No se sabía cómo se iba a reaccionar El Salvador ha salido adelante Con las medidas que se tomaron Y es prácticamente A partir del gobierno del presidente Nayib Bukele Porque Eso hay que decirlo No podemos decir lo contrario Porque el que ha estado de presidente Desde que estuvo la pandemia Pues fue el presidente Nayib Bukele Y su gabinete Como lo mencionó ya una persona ahí Hay otro detalle Que me llamó mucho la atención Y es de una señora joven Que dice ella Que perdió tres Tres familiares Incluyendo la madre Y cuenta ella Que Pero esto salió Publicado En En otra parte Vamos a escuchar el video ¿Verdad? Para que tengamos la creencia De la señora Que está en este momento La estamos viendo Es ella La que se ha hecho el muñito ¿Verdad? En su cabello Pues a mí me llamó mucho la atención Porque ella dice Que perdió tres seres queridos Incluyendo su madre Y un medio de comunicación De nuestro país La contactó Para poder platicar con ella Y que ella diera sus Reacciones De lo que había sufrido Pues Su opinión Su punto de vista Y cuando ella Empezó a hablar Con una persona Que la contactó Porque hasta ahí No habían hecho noticia ¿Verdad? Con ella No se había hecho Ningún reportaje Ella dijo Pues que daba gracias Al presidente Nayib Bukele Porque Por la forma Por la forma En que se manejó La pandemia Por Por Los alimentos Que se dieron ¿Verdad? En su momento Y obviamente Pues porque ya La vacuna Está ¿Verdad? Y ha venido De una forma Gratuita Entonces Ella misma Dice Que cuando ella Dijo Que iba a dar Gracias Al presidente Nayib Bukele El medio De comunicación Le dijo Que la iba a contactar En otra oportunidad O en otra ocasión Y al parecer Pues ya nunca llegaron Entonces Ella dice ¿Verdad? Que pues al parecer No les gustó O creyeron Que por haber perdido Tres seres Queridos Ella Tres seres Amados De su De su familia Ella iba a hablar Alguna cosa negativa De encontrar el gobierno Y no era así Entonces Podemos Hacer ¿Verdad? Una opinión Propia ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa En esas situaciones? O sea Hay medios de comunicación Que quieren escuchar Cosas negativas Cuando la misma gente La estamos escuchando Que solo tiene Cosas positivas Por hablar Por decir Y yo creo Que a nadie Han Obligado Se nota Pues la Naturalidad En que la gente Está diciendo las cosas Vamos a escuchar Otro poquito Del video ¿Verdad? Para que Vayamos teniendo idea De lo que yo les Estoy participando Les estoy Reaccionando ¿Verdad? Mi reacción A este video Que tiene una reflexión Muy profunda Muy grande Y encierra prácticamente Lo que han sido Treinta años Y más De las cosas Que no habíamos visto En nuestro país Existe en El Salvador Y que tenemos Que no tener Miedo Y dándole ánimo También a los demás Que no tengan miedo Estoy agradecido Y todos los días Doy gracias a Dios Porque nos puso Un presidente Muy excelente Bendito el presidente Que tenemos Que nunca Habíamos tenido Una Una persona Como la que tenemos Hoy Que Dios La ha puesto Con ahí Armando Todo su gabineto Cada una De la población Vamos a una mejor Calidad de vida Dios me lo va a bendecir Mucho Estoy anotando ¿Verdad? Para después tocar Algunos puntos Estoy anotando Acá Para después hacer Comentario De este Yo creo que había tenido Un hospital como este Este lugar es hermoso Para Se siente fresco Que vengan A conocer Esta maravilla Que el presidente Ha hecho Para el pueblo Salvadoreño El ambiente Tan agradable Que se está viviendo Aquí en el hospital El Salvador Creo Es increíble Y realmente Nunca habíamos tenido Una atención De primera Esos servicios De primer mundo Así como me siento yo De alegre Se siente toda mi familia De ver que si de veras Como le repito Damos gracias a Dios Porque hoy si Estamos siendo atendidos Como personas Mi esposa y yo Hemos pasado El mismo día Nos ha atendido De maravilla Rápido Muy buena atención Y realmente Lo atienden bien a uno Bonita La instalación es perfecta Un hospital Digno de ser El Salvador Muchas gracias Al señor presidente Que lo quiero mucho El presidente Se ha portado bien Con nosotros Los dio vibres En mi familia En mi familia Tenemos tres fallecidos Pero Mis lágrimas Son de felicidad Porque mi mamá Decía Yo quisiera llegar A ese día Y lograr Ponerme esta vacuna Sacó su duiz Y decía Yo quiero que llegue El 28 de febrero No logró llegar Pero en las votaciones Yo le dije Esa es la parte Que yo quiero que escuchemos Esa Esa precisamente Y yo estuve a punto De morir Bien Esa era la parte ¿Verdad? Donde ella relata En un breve momento Que dice que perdió A tres seres queridos A tres familiares Incluyendo a su mamá Bueno De lo que yo Pues he logrado Anotar acá Quiero hacer También ¿Verdad? Un comentario Porque aparece Pues ahí ¿Verdad? Una persona Que dice Dios lo ha puesto Al presidente Nadie Bukele Y yo creo Que esto No es ni siquiera Tema de discusión Porque para que fuera Una discusión La persona tendría Que no tener Ningún tipo De creencia Espiritual Lo que le llaman Ateo Pero creo que Todo el que Profesa Algún tipo De convicción Espiritual Entenderá Y entenderemos Que hasta en la Biblia Dice Que los gobernantes Los reyes Son puestos por Dios Entonces un presidente Es un gobernante Creo que aquí No hay donde perderse Entenderíamos que Que Dios Ha puesto Al presidente Nadie Bukele Pienso que eso No va a ser un tema Que se pueda estar Queriendo Rebatir O hacer Una discusión De eso También Dice Otra persona Que da Su también Agradecimiento Dice Vamos a una mejor Calidad de vida Las personas Que ya Tenemos Ciertos años Las personas Que pasan De 30 De 40 De 50 De 60 años Pueden hacer Pueden hacer Una evaluación De como era Antes Antes Hace 30 años Durante Estos 30 años Que han pasado Y quizás Más de 30 años Pueden hacer Una evaluación De las cosas Que no se han tenido Como son Como son Una calidad De atención De salud Creo que se puede Hacer una comparación Con lo que se está Viviendo En esta Nueva era En esta nueva Época de gobierno Y además Aparece otra persona Que dice Un hospital Cómodo Acogedor Y agradable Eso yo creo Que todos Los que hemos ido A los hospitales A las unidades De salud Pues podemos También Tener una Un marco De referencia Los que hemos Entrado a los hospitales Y nos hemos dado Cuenta de la Infraestructura De la De la atención Bueno Yo creo que eso Ni siquiera yo tendría Que estar dando Mucha explicación Porque cada uno De los salvadoreños Que han ido A hacer Uso De los Llamémosle servicios Públicos ¿Verdad? Incluyendo la salud Pues Hemos tenido Muchas Muchas quejas Que Aquí es donde Viene esa frase ¿Verdad? El miedo Antes se tenía Miedo de hacer Ese tipo de denuncias Porque no había Alguien que escuchara No había instituciones Que realmente Escucharan Hasta hoy Hasta hoy Que estamos viendo Esta Esta nueva Forma De hacer gobierno Estar con la gente Estar A favor Al lado De la gente Y además Dice ahí también Atención De primer mundo Yo creo que Desde el momento En que las personas Entran Al hospital El Salvador Se siente la diferencia De las infraestructuras Que tradicionalmente Han habido En El Salvador En cuanto a salud El hospital El Salvador Es un referente De atención De primer mundo En lo que respecta A salud Dice Estamos siendo Atendidos Como personas Esto hay que Ponerle mucha Atención Porque Si Realmente Molesta Se siente uno Muy incómodo Llegar a pensar Que pasamos Tantos años En que no se nos Atendió Como personas No voy a decir De que forma Se nos podría ver Porque eso solo Lo saben Las personas Que nos atendieron Que atendieron A muchos salvadoreños Y había mucha Mucha Mala atención En cuanto a salud El personal Que está Al frente De las De los hospitales De las unidades De salud También tienen Su propia Su propia opinión Su propio Su propio Criterio Y sabrán Si lo que el salvadoreño Dice en este momento Es cierto O es mentira Porque ellos El salvadoreño Que estamos viendo Que está siendo Entrevistado Y está dando Agradecimiento Dice Que hoy si Hoy si Están recibiendo Una buena atención Y están siendo Atendidos Como personas Dice También otra Una señora Dice atención Rápida Y lo atienden Bien El presidente Se ha portado Bien Quiere decir Que los anteriores Presidentes No se portaron Bien Bueno Haga su propia Opinión Yo tengo Mi propia Opinión Y yo podría Decir que Coincido Con lo que dice La abuelita Que sale ahí ¿Verdad? Una señora Ya de la tercera edad Que dice El presidente Se ha portado Bien Y esta palabra Encerraría Todos los aspectos De La forma En que se está Haciendo Gobierno ¿Verdad? En la actualidad Yo creo que En las Humildes palabras De esta señora De la tercera edad Que dice El presidente Se ha portado bien Hay algo bien profundo Un sentimiento Bien profundo Y Está encerrado Prácticamente Todo Lo que no ha habido Anteriormente En las Figuras Que han llegado A ser los presidentes De El Salvador Y ahora si ¿Verdad? A partir de este Nuevo gobierno Pues Podemos ver Que No lo estoy diciendo Yo Lo está diciendo La gente Y es Es mucha gente La que lo dice Entonces Hay que poner Atención a eso Bueno Yo voy a dejar El video ¿Verdad? Para que Se pueda Ver Completamente Lo vamos a dejar Aquí En nuestro Video Que estoy Pues Presentándoles En este momento Espero que Sea de su parecer Este nuevo contenido Y hayan Opiniones A través De nuestras Plataformas O de las Plataformas Donde estamos ¿Verdad? Que sería Youtube Nos encuentran Como Nuevo País 503 Pueden suscribirse Y se los agradeceremos Mucho Porque eso Nos va a permitir Seguir creciendo Además Pues vamos a dejar Colgado O está colgado También este video Acá En la Plataforma De Facebook En nuestra Fanpage Que se llama Nuevo País 503 Vamos a Dejar entonces El video Completo Lo vamos a dejar Completo Este lugar Es hermoso Para Se siente Fresco Que vengan A conocer Esta maravilla Que el presidente Ha hecho Para el pueblo Salvadoreño El ambiente Tan agradable Que se está Viviendo Aquí en el Hospital El Salvador Creo Es increíble Y realmente Nunca habíamos Tenido una Atención De primera Esos servicios De primer mundo Así como me siento Yo de alegre Se siente Toda mi familia De ver Que si de veras Como le repito Damos gracias A Dios Porque hoy si Estamos siendo Atendidos Como personas Mi esposa Y yo Hemos pasado El mismo día Nos ha atendido De maravilla Rápido Muy buena Atención Y realmente Lo atienden Bien a uno Bonita La instalación Es perfecta Un hospital Digno De ser El Salvador Muchas gracias Al señor presidente Que lo quiero Mucho El presidente Se ha portado Bien Con nosotros Los dio Vibre Y todo En mi familia Tenemos Tres fallecidos Pero Mis lágrimas Son de felicidad Porque mi mamá Decía Yo quisiera Llegar a ese día Y lograr Ponerme Esta vacuna Sacó Su Duis Y decía Yo quiero Que llegue El 28 De febrero No logró Llegar Pero en las votaciones Yo le dije En tu nombre Y ahorita Mis lágrimas Se salieron Y yo dije En tu nombre Si yo estuve Estuve a punto De morir Por el COVID-19 Habiéramos estado Con la enfermedad En la época Nos morimos todos Yo no estaría Que otro simonio Si hubiese estado En gobiernos anteriores Hubiesen muchísimos Más muertos Las vacunas Creo que hasta la fecha No hubiesen venido Lo que nunca Habíamos tenido En todos estos años Quizás Los 40 años atrás Nunca, nunca Ahora gracias a Dios Tenemos un presidente Excelente Porque durante 30 años Nunca hicieron nada Que beneficiara A la gente Humilde Y pobre Y él lo está Haciendo En el tiempo Que lleva Hasta pena Hablar de eso Porque la verdad Que Era Era muy Duro Como nos atendían Yo Era arenera Pero a pulso Se ha ganado mi voto Tanto presidente Que ha estado Nunca han hecho nada Haciendo extensiva La bendición De mi madre Y de mi hermana Por haber hecho Cumplir el cuarto Mandamiento Honrar A padre y madre Y me ven Tomando fotos Por todo Porque me dicen Desde Estados Unidos Mandando fotos Mandando fotos Yo creo que De todos los que venimos aquí Tal vez El 1% Nos he tomado La foto Del recuerdo Nosotros Hasta cuando veníamos En el bus Nos tomamos Y que siga adelante Con su trabajo Que hasta voy a hecho Y que todo El país Todito el país Lo apoyamos Señor presidente Nos ha estado ayudando Él sabe Las necesidades De todos nosotros De pobres Un buen gobierno Ya existe En El Salvador Y que tenemos Que no tener Miedo Y dándole ánimo También a los demás Que no tengan miedo Estoy agradecido Y todos los días Doy gracias a Dios Porque nos puso Un presidente Muy excelente Bendito el presidente Que tenemos Que nunca Habíamos tenido Una Una persona Como la que tenemos Hoy Que Dios La ha puesto Con ahí Armando Y todos Su gabinete Cada una De la población Vamos a una mejor Calidad de vida Dios me lo ha bendecido Mucho Con ahí Con ahí Cierre